Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Decenas de viviendas y una iglesia en Monseñor Lescano amanecieron sin techo, producto del paso de un tornado en horas de la madrugada de este jueves. Esta semana un tornado causó destrozos en varios barrios de Managua. Para recordarnos que aunque el país esté regido por una dictadura criminal, potenciando los efectos mortales de una pandemia, las cosas siempre pueden estar peor. Centroamérica celebró su independencia con el recorrido de una antorcha por todos los países de la región. El comandante Ortega participó en el relevo porque le hicieron creer que era la misma antorcha que Nerón había utilizado para quemar Roma. Se sintió identificado. Ortega conmemoró la independencia frente a un selecto grupo de los mejores alumnos del país, premiados con escuchar en vivo al dictador. Apuesto que el año que viene aplazan todas las materias, para no ser castigado, digo, premiado otra vez. De esa América que nació en todo ese periodo de colonización. En el 2020 se celebran 199 años de la independencia de las cinco naciones centroamericanas. Pero como suele suceder con el comandante Ortega, todo tiene que girar alrededor de él. Aquí en 79 y se fueron a negociar a Caracas, los vendepatrios. Ahí se fueron a negociar y sacaron una propuesta para buscar que el pueblo se rindiera y le rindiera, se rindiera frente a esa fórmula que buscaban del somocismo sin Somoza. ¿Se reunieron en Caracas buscando la fórmula del somocismo sin Somoza? ¿Está hablando del año 1979 o del 2007? Como sea, vaya que sí encontraron la fórmula del somocismo sin Somoza. En los años 50 ya teníamos a los invasores yanquis en Nicaragua. Ya estaba Walker. Ya habían llegado las empresas norteamericanas, las empresas del tránsito, a buscar cómo apoderarse de la zona del río San Juan. Uy, si el comandante hubiera estado mandando en esa época. Les hubiera endosado el río San Juan, el Gran Lago y de Ipehue todo el resto del país. Si a Cristo, que era Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, le salió un traidor que menos a nosotros en nuestro pueblo. Vaya, de repente se puso religioso. Pero qué temor merodea en el corazón del residente del búnker del Carmen para que se ponga a invocar el nombre de Cristo. Siempre aparecía más de un pelele y un vendepatri ofreciéndolesle al yanqui invasor. O ofreciéndoselas al chido inversor. Y estamos librando otra gran batalla, otra gran batalla que pasó por un momento de guerra, destrucción, de muerte. Se ve que la rebelión de abril del 2018 está fresca en la memoria del comandante, pero a la inversa. De prácticas terroristas, que no podemos olvidar cómo torturaban y cómo quemaban en abril del 2018. Cómo desaparecían a nuestros hermanos y los martirizaban y los torturaban. Cómo asesinaban trabajadores. Cómo asesinaban mujeres, estudiantes. ¿Está el comandante reconociendo a los más de 300 ciudadanos asesinados por policía y paramilitares siguiendo las instrucciones del vamos con todo de él y su esposa? Ellos los asesinos. Ah, pues no. Sigue proyectando su culpa sobre las víctimas de sus propios crímenes. Así como Volker había incendiado Granada, quería incendiar Nicaragua. Asesinos. Incendiaron, estos asesinos incendiaron. Parece que alguien quiere hablar. Tienen el espíritu de servidumbre frente al yanqui. Y se sienten orgullosos cuando van allá y se reúnen con el yanqui y le piden que le apliquen a Nicaragua sanciones, como llaman, que no son más que agresiones. Este es el momento de aclarar que las sanciones no son aplicadas contra el pueblo de Nicaragua, sino contra los 22 cómplices del dictador que han participado en crímenes de lesa humanidad, saqueo del erario público y destrucción de la institucionalidad del país. También vale la pena recordar que las sanciones no vienen solo de Estados Unidos, sino también de Canadá y la Unión Europea. Pero siga, siga. Y viene el yanqui que se ha convertido, como lo ha sido siempre, es una amenaza para la humanidad entera. Y les dice que sí, que buscan cómo unirse, dicen, para derrocar en las elecciones, las elecciones de 1821, noviembre, 1821, derrocar al gobierno sandinista. ¿Elecciones de 1821? La elección es de 1821, noviembre, 1821. Apartando que Ortega no sabe en qué año estamos, tampoco está claro de que en unas elecciones se puede perder y que esto es reflejo de la voluntad popular. Pero claro, hay unas elecciones limpias y tiene años de no permitirlas. Gracias, Roberto José. Saben, creo que el comandante, la compañera y sus secuaces tienen miedo. Y tienen razón de tener miedo, porque la semana pasada les llegó un memorándum. Este ataque de nervios oficialistas fue provocado por una protesta pacífica, que fue contrarrestada con una escalada represiva, incluyendo la detención de más activistas azul y blanco para engrosar las filas de los rehenes secuestrados en las cárceles. El pueblo pedirá cuentas y pide cuentas en el marco de las leyes, en el marco de las regulaciones que tienen el Estado nicaragüense. Y para eso están las leyes, para castigar, para sancionar. No por lo que digan, sino por lo que hacen. Y hacerle daño a una familia. ¿A la familia Ortega Murillo? O sea, no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo. Y están llenos de odio, cargados de odio están. Resuman odio, eso es lo que resumen, odio, 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 nada más. Son criminales. Parece que les da terror unas papeletas. ¿Por qué será? Hay que fortalecer el sistema judicial. Y hay que instalar penas mayores para crímenes de odio, para crímenes mayores como estos que se han cometido contra estas niñas. Ahí en el norte de nuestro país. El responsable de la matanza de más de 20 menores de edad, en el contexto de la represión a la protesta ciudadana, ahora dice que se preocupa por el asesinato de las dos niñas de Mulucucú. Y los crímenes de odio están siendo sancionados en todas partes ahora. Y aquí no vamos a hacer la excepción. Y en Nicaragua, los crímenes de odio se han visto fomentados por una dictadura bananera como la suya. Pero siga, siga. Cadena perpetua para los criminales. El comandante y la compañera van a promulgar una ley que después le vamos a aplicar a ellos mismos. ¡Qué buen regalo de despedida! Se fue arrebatada la estabilidad económica y el crecimiento económico de este pueblo por los vendepatrias, terroristas, criminales, cobardes, asesinos. Eso no volverá a suceder. No se apure, presidenta, que ya viene su turno. Llegamos al tiempo extra con la compañera Rosario y un conmovedor llamado a la unidad nacional. Qué difícil es mantenerse sereno. Uno cuando ve personas que dicen ser nicaragüenses y que de nicaragüenses no tienen nada. Sí, creo que esto no va a ser un llamado a la unidad nacional. ¿Cómo va a celebrar la independencia alguien que es sirviente? Sub-sirviente, menos que sirviente, de los imperios. No debería ser tan dura con su cómplice. Es cierto que le quiso alquilar el país a Wang Yin y que no haya cómo hacer para que Putin le abra la cartera. Pero como que los dos ustedes están en el mismo barco, ¿no? Alguien que respira por los patrones imperiales. Alguien que se arrodilla todos los días. Como que si fueran dioses frente a los amos imperiales. Dice la mujer que le hizo un monumento a Hugo Chávez después de que ella y su esposo se apropiaron de 4.500 millones de dólares de cooperación. ¿Cómo puede uno mantener serenidad? Es muy difícil. Se nota. Uno le pide a Dios, Dios mío, dame serenidad. Como que Dios no la está escuchando, compañera. Daniel decía, pelea, le chingaste, digo yo. Puchos. Es su palabra favorita, porque la describe muy bien. Ahí hay su camarilla. Siempre hay ahí el pucho, traidor. Y dale. Siempre han falseado la verdad, la realidad, la vida. Pero bueno, la mentira tiene patitas cortas, dice nuestro pueblo. Patitas cortas y calcetines con sandalias. Vienen tiempos mejores, yo estoy segura de eso. ¿Y saben por qué? Porque estamos seguros de que más temprano que tarde, se van. Se van, se van, se van para siempre. Se van, se van, se van y no vuelvan. Se van, se van, se van a la mierda ya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.